... Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy es un día diferente para el municipio de Granadilla de Abona... ...y no solo para todos los granadilleros y granadilleras... ...sino también para los que nos visitan... ...porque vamos a presentar la guía de senderos del municipio... ...totalmente renovada, en el que se incluyen 13 rutas... ...y que no solo va para la población hispanoparlante... ...sino también para aquellos que hablan el inglés y el alemán... ...esta guía que vamos a presentar hoy aquí... ...no solo está en formato papel... ...sino que también se puede descargar a través de la propia página... ...del ayuntamiento en sus diferentes idiomas... ...hoy en día pues sabemos cómo es el uso de las nuevas tecnologías... ...especialmente de los nuevos aparatos como es el teléfono móvil... ...y en el que muchos pues deciden hacer los senderos... ...y pues es mucho más cómodo para ellos llevarlo en el móvil... ...la propia ruta descargada y poder ir viendo... ...pues cada uno de los aspectos... ...porque no solo está el recorrido en estas rutas... ...sino que también pues se habla de los diferentes ecosistemas que te encuentras... ...patrimonio cultural y sobre todo histórico también. En este sentido agradecer a la Consejalía de Patrimonio... ...que es la que ha desarrollado esta ruta... ...a sus técnicos municipales, tanto a Marta como a Pedro... ...que están presentes hoy aquí. Felicitar porque hay que decir que ha quedado una guía muy bonita... ...ya no solo que es informativa y que dispone de toda la documentación necesaria... ...sino que la maquetación pues está a los nuevos tiempos, ¿no? Está actualizada, es acorde de lo que es un municipio como Granada y Abona... ...estamos hablando del tercer municipio en extensión de la isla de Tenerife... ...con lugares muy visitados, no nos podemos olvidar que tenemos el paisaje lunar... ...que está toda la zona costera con tres rutas específicas... ...estamos hablando de la zona de Montaña Roja o incluso de la propia Playa Grande... ...o de Pelada que son lugares pues muy frecuentados y esta guía de senderos... ...pues va desde la costa pasando por las medianías hasta la cumbre. Granada y Abona tiene el pico de Guajara con esos 2.718 metros de altitud... ...y por supuesto todos y cada una de las rutas que están aquí y otras que también existen... ...pues merecen ser visitadas. Está a mi lado el concejal de Patrimonio que es don Freddy Oramas Chávez... ...y que también les va a dar un poco más de información sobre cómo... ...bueno, de las rutas que se encuentran en la misma guía. Y antes estaba hablando y quería también pues felicitar a Gresta... ...que son los textos, imágenes y figuras y recorridos y estructura de la guía... ...y a Eva Pérez que también está aquí con nosotros... ...que no solo diseñó la postal de Navidad de este año sino que también pues... ...ha participado en la elaboración de esta guía. Así que pues animarles a todos a descubrirla. Como les decíamos, no solo estará en formato papel que se encuentra en el OSAC... ...en las oficinas de atención a la ciudadanía, incluso la propia oficina de turismo... ...que este año la vamos a llevar a Fitur. Es decir, Granada y Abona sigue apostando por el turismo de naturaleza... ...por el turismo del conocimiento de nuestro municipio. Y un conocimiento sin destrucción, es decir, que se fomenta pues esos recorridos... ...y además pues conocer, como decíamos, la flora, la fauna, los aspectos históricos... ...de nuestro municipio, además en este año 2019 que se cumple el 500 aniversario... ...del paso de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Alcano por nuestra costa. Por lo tanto, pues aquellos que la puedan, es totalmente gratuita... ...aquellos que la puedan conseguir en nuestras oficinas de atención a la ciudadanía... ...en la oficina de turismo, incluso que la vamos a llevar a Fitur... ...y los que no, pues, como decíamos, la descargan completamente de la página web... ...y pues invitarlos a todos ustedes que descubran todas y cada una de las rutas... ...quedan 13, son las que hemos sacado en esta edición... ...y por supuesto que vamos a seguir trabajando pues para conseguir muchas otras... ...y animar a la población a que realice este tipo de turismo y de actividad deportiva. En primer lugar, agradecerle a Pedro y a Marta, que han sido los técnicos... ...encargados de un poco elaborar este trabajo. Yo como concejal, pues, he supervisado esta guía que desde el año 95 aproximadamente... ...no teníamos un trabajo como este en este ayuntamiento, en Granadilla... ...y fue uno de los retos que nos marcamos en la consejería de sacar una nueva guía... ...principalmente hay uno que une Vilaflor con Las Vegas... ...que estamos ya trabajando en la consejería para señalizarlo... ...y tenerlo disponible para los senderistas que lo quieran hacer. Esta mañana yo estuve en Las Vegas con un grupo de alumnos del Instituto del Médano... ...y los abrigos, que iban a hacer una ruta de estas que tenemos aquí en esta guía... ...dándole la bienvenida, incluso le preguntaba a los niños o a los adolescentes que estaban allí... ...si conocían Las Vegas y casi más del 50% pues no conocían el núcleo de Las Vegas. Los invité a que disfrutaran de ese sendero que iban a hacer y de que volvieran a hacer... ...porque Las Vegas es singular en el tema de los senderos circulares sobre todo... ...tenemos tres circulares, que yo creo que somos el único municipio en toda la isla... ...que tenemos senderos circulares que empezamos y acabamos en el mismo punto... ...y los invité a que fueran otros días con sus padres o sus familiares... ...a hacer los senderos que tenemos por Las Vegas, que suben hasta los escurriales... ...hasta los picos de Guajara y toda la parte alta del municipio. Somos un municipio yo creo que referente en cuanto a la red de senderos que tenemos... ...por las visitas que estamos ahora mismo todas las semanas y sobre todo los fines de semana... ...que nos están visitando, en la zona de Medellín y en la costa también... ...con los tres senderos que tenemos señalizados en la costa... ...y yo creo que somos un referente en cuanto al senderismo y al turismo rural... ...por eso la apuesta de sacar esta guía en tres idiomas... ...para que sobre todo la gente propia nuestra y los que vengan de fuera... ...pues tengan algo en que guiarse y con que hacer nuestros senderos... ...que ya les digo, el que no conozca la zona de Medellín y Las Vegas... ...pues los invito a que cojan esta guía y los hagan porque... ...no solamente en la parte norte de la isla hay senderos bonitos y para disfrutarlos... ...y caminarlos, que también los tenemos aquí en el sur y tenemos que conocerlos. Pues la verdad que está muy bien, viene con los mapas, con la fotografía... ...con toda la información, este incluye ya los tres idiomas... ...tanto el español, el inglés y el alemán y como decíamos... ...no solo está en formato papel, sino que también pues se puede descargar... ...a través de la propia página del ayuntamiento, www.granellabona.org o .com... ...y allí pueden pues tenerla, es totalmente gratuita... ...tanto en formato papel como la digital y poderla disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!